Debido a las fuertes lluvias en el departamento durante la noche anterior, se presentó pérdida de banca en la vea que comunica Pensilvania con Samaná, específicamente en el sector de San Juan. Igualmente en Marvato se evidenció desprendimiento de rocas y pérdida parcial de camino en la zona antigua de la plaza del municipio. La Jefatura de Gestión de Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático continúa atenta a emergencias en la región. Hay que anotar obviamente que la temporada de lluvias continúa en el departamento de Caldas, está marcada hasta el mes de diciembre, aunado es un fenómeno de la niña que está afectando las condiciones climáticas del territorio nacional y obviamente las tormentas sopecales del océano Atlántico también influyen en que aumente la nubosidad y obviamente aumente la pluriosidad de la región aldina del territorio nacional y obviamente el eje cafetero que ha enmarcado en esas condiciones. La Secretaría de Salud Pública de Manizales y la Dirección Territorial de Salud de Caldas continúan con la ejecución de las estrategias pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Esta labor que se efectúa en todos los barrios de Manizales cuenta con el apoyo de las empresas administradoras de planes de beneficios, con el objetivo de identificar casos sospechosos de personas contagiadas por el COVID-19 y generar su aislamiento para evitar cadenas de transmisión del virus. Por hoy la comuna Atardeceres es la que tiene un número acumulado más elevado en la ciudad de casos de la COVID-19 y es el que tiene el mayor número de casos activos, 600 casos aproximadamente, de tal forma que el supermercado, la tienda, el restaurante, la farmacia, cualquier sitio puede ser un foco de contagio, porque allí puede estar cualquier persona, bien sea como proveedor o como cliente, estando infectado puede estar contagiando a otras personas. Por otro lado, el gerente de la COVID-19 en Caldas, Santiago Loaiza, expresó que en diferentes barrios de la ciudad se están adelantando la búsqueda activa de personas con coronavirus, por lo que se solicita a las personas no tener ninguna duda si llegan empleados de la territoria y de la Secretaría de Salud de Manizales, debidamente carnetizados a realizar las respectivas pruebas. Puntos fundamentales de esta estrategia es la activación del sistema de comando incidente. El sistema de comando incidente hace referencia a un esquema de trabajo en el cual, en cabeza de una persona que va a articular el resto de actividades, o al menos va a estar al tanto de las actividades intersectoriales, va a dar informe y va a estar articulando las diferentes secretarías departamentales, la activación del plan comunitario, la verificación estricta de los protocolos de bioseguridad.